Música Encerrado en casa, estoy de mierda hasta el cuello No contesto whatsapp, drogadura como el yeyo Yes yo, con la cultura no se juega Prueban todo con nosotros, fallan y a ellos se las velan Velas, velas, iluminando al demonio Manicomio, gente cuerda, perla de un territorio Crean odios entre nosotros, todo es yin y yang Son perros locos, solo con sufrir no tan El otro lado, la otra cara, más cara de la matriz Cada vez más infima la difamación hace así Siento no verlo antes, son teorías constantes Mi cabeza no vuela, yo nado en todas partes Saben que no pueden conmigo, mi cordura viaja contigo Y sigo siendo el mismo mendigo, siendo el mismo mendigo En este mundo maldito, donde habito solo perdido Y cito cosas que tú has vivido y grito otras que tú has sentido Y sigo siendo el mismo mendigo, siendo el mismo mendigo Gracias por ver el video.